En la Argentina dicen, pensaba yo, las fiestas están muy entretenidas, pero cuando sacan una guitarra, se pinchó la fiesta, se agobó. La Argentina es un instrumento de seleccionar algunas cosas que no nos llevan a la tristeza. La primera conexión que tuve con los amigos, no solamente con Carlos Ignacio, sino con los demás, por comentarios de él, era un ritmo que les gustaba muchísimo. Y este es el ritmo que voy a hacer ahora. Gracias. 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 Gracias.